Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos al blog postpartido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow. El partido de la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-23, donde el Real Madrid tenía la misión de lograr la victoria para conseguir la primera plaza de este grupo F. Finalmente, el Madrid lo ha logrado tras imponerse por 5 tantos a 1, así que el Madrid pasa como líder de grupo con una embestida brutal sobre el equipo escocés. Vamos a contar un poquito cómo ha ido la historia, dar las notas a los jugadores del Madrid, como siempre podéis apoyar a tope este vídeo pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis y por supuesto dando vuestras notas en la caja de comentarios y opiniones. Vamos a empezar dando las alineaciones del partido. El Real Madrid ha salido con Thibaut Courtois en portería, en defensa Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Fernand Mendy en defensa. En el centro del campo, Toni Koss, acompañado de Federico Valverde y Luka Modric. Y en ataque, Marco Asensio, Rodrigo Goethe y Vinicius Jr. Por parte del Celtic de Glasgow ha salido con Joe Hart en portería, en defensa Juranovic, Stalford, Jens y Greg Taylor. En el centro del campo, Aaron Moy y Matt O'Reilly. Tres medias puntas que son Liel Abada, Reo Hatate y Daizen Maeda. Y en punta, el japonés Kyogo Furuhashi. El Celtic que ya estaba eliminadísimo de todo, sin opción absolutamente nada, pero que buscaba una victoria de la honrilla, pero evidentemente no la ha podido conseguir. El partido ha empezado con un Real Madrid que se ha visto con la fortuna de tener dos penaltis a favor por dos manos de los jugadores del Celtic. Bastante torpe en las manos, sobre todo la primera, que ha sido una torpeza total y absoluta. Y el árbitro, la árbitra en este caso, o la árbitre, o lo árbitre, ya no sé ni cómo decirlo, la verdad. Bueno, hoy era una mujer árbitro, ¿vale? Pues el primero lo ha visto fenomenalmente bien, no ha tenido la ayuda del VAR, pero en el segundo ha necesitado la ayuda del VAR. Y con esos dos penaltis, el Madrid se ha puesto con dos a cero en el marcador. El primero lo lanzó Modric, cómodamente, lo metió engañando al portero. Y Rodrigo también supo engañar al portero en el segundo lanzamiento. La verdad que el partido se le ponía de cara al Real Madrid. Un partido que se ha vuelto un poquito de ida y vuelta, donde el Celtic tenía acercamientos peligrosos. Bien atajados por el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, como siempre, salvándonos el cuello en los momentos difíciles. Y, pues el Real Madrid también jugando con balón, intentando generar oportunidades en base a las combinaciones y, sobre todo, por entrando en la banda de Vinicius Jr. El Celtic ha podido recortar diferencias en el minuto 35 con un penalti que ha hecho Fernand Mendy en una entrada por su banda, donde él se ha lanzado a lo loco abajo a cortar. Se ha llevado al jugador del Celtic por delante. Y ahí ha aparecido, como bien digo, repito y reitero, Thibaut Courtois, para salvar el 2-1 que hubiera metido al equipo escocés dentro del partido. Y a partir de ahí, pues el Madrid, en la segunda parte, pues ha mejorado sus prestaciones, ha tenido más acierto de cara a gol y ha empezado a meter goles en jugadas, ya que en la primera parte habían sido solo de penalti. A partir de ahí, Asensio, un gran gol tras una gran jugada del Real Madrid entrando por banda derecha tras centro de Carvajal. Gran pegada de Asensio. Vinicius Jr. también una gran asistencia de Valverde, otra vez por parte derecha. Esa combinación del gol de la 14, Valverde-Vinicius que funciona a las mil maravillas para meterle el 4-0. Y el 5-0 ha sido de Valverde que ha metido otra vez otro chupinazo brutal desde fuera del área. Lo de Valverde es espectacular. Ha hecho una segunda parte brutal, demostrando todo su potencial físico, llegada, centro, asistencia, gol. Lo hace todo, la verdad. Y Valverde que está metiendo una cantidad de goles desde fuera del área. Bah, el de hoy ha sido con una facilidad exquisita. Ni siquiera con potencia, sino con calidad, ¿vale? Y bueno, ha terminado recortando distancias el Celtic en el minuto 84 por medio de Jota. Uno de los cambios del Celtic en un golazo de falta extraordinario. Que bueno, pues hay que decir que el Celtic ha tenido bastantes llegadas en el segundo tiempo. Porque el partido estaba muy abierto. Y eso ha podido terminar como el rosario de la aurora. O sea, que el Madrid como que se ha relajado un poquito en los minutos finales. Y ha dejado que el Celtic llegara con facilidad. Pero bueno, lo que cuenta es que el Madrid ha ganado 5-1. Ha sido un partido bastante sencillo. Ha conseguido el liderato del grupo. Hay que decir que el RB Leipzig ha ganado su partido también goleando al Shakhtar. Por lo tanto, el RB Leipzig pasa como segundo. Que ha peleado hasta el final. Pero finalmente el Madrid ha hecho su trabajo. Así que, pues, nos complace saber que quedamos primero de grupo. Pero cuidado, señores. Porque hay algunos equipos importantes que van a quedar como segundo. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain. Que ha pegado el cantazo brutal. Hoy ha ganado a la Juventus 1-2. Pero el Benfica ha hecho una gesta brutal. Ha ganado por 1-6 al Maccabi Haifa. Y por la diferencia entre los goles marcados fuera de casa. El Benfica pasa como primero en ese grupo, ¿vale? De locos. Porque lo tienen todo igualado. Puntos. Gol Avera es particular. Gol Avera es total. Y lo que han tenido que mirar es... ¿Quién había metido más goles fuera de casa? En el grupo, ¿vale? De locos, ¿eh? De ciencia ficción, señores. Máxima igualdad absoluta, ¿eh? Bueno. Vamos a ver las notas del partido, señoras y señores. Courtois, como siempre, interestelar. Ha parado un peláutico en la zona clave del partido. Cuando se podía cortar diferencias. Ha hecho varias paradas más. Ha hecho un partidazo. Vamos a poner a Courtois un 9,5. Carvajal. Bueno. No ha hecho mal partido Carvajal, la verdad. Para lo que nos tiene acostumbrados, ha mejorado sus prestaciones. Así que le vamos a poner a Carvajal un 7,5. Militao también me parece que ha hecho un buen partido. Ha tenido una mini cagada nada más. Por lo demás, ha hecho un gran partido. Le vamos a poner a Militao un 8. Alaba también ha hecho un partido más que correcto. Le vamos a poner también otro 8. Ferlán Mendy lo sigo viendo flojo. Ha cometido un penalti torpe. Así que, bueno. Le vamos a poner a Mendy un 4. Kroos en el centro del campo. Bueno. Yo creo que ha hecho un buen partido. Aunque a pesar de que luego el partido se ha hecho un poquito largo. Y hemos perdido un poquito el control, ¿eh? Pero yo creo que ha hecho un buen partido. Le vamos a poner un 7,5. Valverde ha estado interestelar. La segunda parte de Valverde. Brutal, la verdad. Le vamos a poner un 9,5 a Valverde. Modric también ha hecho un buen partido. Le vamos a poner un 8. Asensio. Me ha gustado bastante Asensio, la verdad. Durante todo el partido ha metido incluso un gol. Le vamos a poner Asensio un 8,5. Vinicius Jr. como siempre peligroso por su banda. A veces parece torpe, pero siempre hace daño. Termina marcando gol. Le vamos a poner un 8 a Vinicius Jr. Y Rodrigo le vamos a poner un 7,5 a Rodrigo Goes. Saliendo del banquillo, Benzema. Bueno, pues ha estado en alguna jugada peligrosa. Pero tampoco mucho más porque el partido estaba muerto. Le vamos a poner un 5. Lucas Vázquez otro 5. Ceballos otro 5. Nacho otro 5. Y Vallejo. Yo creo que ha sido el mejor cambio que hemos hecho. Ha hecho un 6 de nota para Vallejo, ¿vale? Era el primer partido que jugaba. Y ha tenido buenos duelos. Y los ha ganado todos. Así que, señoras y señores, espero que estéis apoyando de manera brutal este vídeo. Muchas gracias, sobre todo, a las personas que han estado tanto en el directo del Real Madrid Celtic como en el directo del Multichampions que hemos hecho. Porque hemos hecho tres narraciones a la vez, ¿vale? Paris Saint-Germain-Juventus, Milan-Salzburgo y Manchester City-Sevilla. Un directo de locos. Lo hemos pasado de puta madre. Y así que, pues a seguir apoyando, señores. Tanto este canal como el de Sergio Life. ¡Feliz Navidad para todos! Para todas. Y para todes. Un saludo.